Muchas gracias. Y hola a todos. ¿Cómo están? Espero que estén pasándola súper bien. Yo estoy súper animado a estar aquí. La comunidad JavaScript Chile es una de mis favoritas del mundo porque veo la pasión y la integración y cómo comparten su conocimiento y alegría. Y me encanta por estar aquí compartir un poco la mía. Así que vamos a hablar de esto. El Open Source, ¿cómo va? Más allá del código. Y voy a empezar al tiro con contar una historia de un amigo mío. Este amigo mío, esta persona, vio en las redes sociales, vio que el proyecto Node.js tenía un buen primer issue que podían hacer en GitHub. Y esta persona pensó, wow, eso es algo que yo podría hacer. Yo me encantaría ser más Open Source y Node.js es un excelente proyecto. Me encantaría sumarme y aportar un poco. Entonces esta persona fue a su laptop y empezó a escribir código y todo eso. Y después de un buen rato de como clonar y leer cosas, como que se quedó medio hasta acá esta persona. Y se puso a pensar un par de cosas. Se puso a pensar, uy, ¿no será que alguien ya está haciendo este issue? O, uy, ¿no será que, no sé cómo indicar el interés en ayudar? Disculpen que bloqueé un poquito este código QR, pero por favor, vayan a donar. Sí, ¿cómo indico mi interés en poder ayudar? O, ¿qué pasa si es que tardo mucho en completar este issue? O, ¿qué pasa si es que mi pool request es malo? Y esto es todo lo que estaba pensando esta persona. Y eventualmente, bueno, terminé no haciendo nada. Ah, sí, perdón, no les conté. Eso era yo. Les estaba mintiendo. No era un amigo mío, era yo. Ahí voy a introducirme. Hola, mi nombre es Ramón. Soy chileno originalmente, pero desde hace un par de décadas. No les voy a contar qué tan viejo soy. Estoy viviendo en Austria. Y a mí me encanta lo que hacen ustedes. Me encantan estas comunidades de tech. Soy cofundador del Bad Website Club, que es una iniciativa para poder ayudar a gente a sacarse ese, no solamente el síndrome impostor, sino que ese perfeccionismo y como que empezar a aportar y ayudar. Y como aprender en público y mostrar la alegría que uno tiene cuando hace cosas y crear. Un encuentro tan importante. Me encanta hacer live streaming también, así que esto para mí es extremadamente cómodo. Así que seguro que, especialmente hoy en día, a pasar la pandemia, que mucha gente ha estado hablando de cómo contribuir al open source y cuál es la meta de contribuir al open source. Obviamente, una de ellas es poder agarrar skills, habilidades que uno pueda tener para poder encontrar su primer trabajo. Y es súper importante. Y hay varios recursos para poder hacer esto. Por ejemplo, opensource.guide de GitHub tienen ahí un excelente recurso para poder encontrar y cómo aportar a proyectos open source. También existe opensource.pizza para poder encontrar proyectos y cómo llevar a cabo tu desarrollo y tu jornada de cómo ser un contribuidor de open source. Pero les quiero contar cómo yo empecé a ser open source. Y esto fue hace varios años. Yo empecé como freelancer. Yo aquí en Austria, como no tenía permiso de trabajo cuando vivía aquí, cuando empecé a vivir aquí, tenía que trabajar como freelancer y hacía proyectos de software. La mayoría eran de macOS y de Ruby. Y en ese entonces yo empecé a ir a conferencias y conocer a gente y empecé como a aportar un poco. Vi una charla de una persona de GitHub que nos introdujo a Atom. No sé si todavía existe o si todavía conocen Atom, el editor de GitHub que vino antes que VS Code. Bueno, había un plugin para poder echar a andar los tests de RSpec, que es como el equivalente de Jest, para hacer pruebas. Y había un issue que era para poder hacer el scrolling de este text field. Hice un pull request y fue una experiencia maravillosa. Les voy a contar primero que nada que el mantenero me dijo, mira, muchas gracias, pero yo creo que esto lo voy a hacer de otro modo. Ya me pudiste como que desbloquear las ideas. Y voy a cerrar esto, pero igual te quiero decir muchísimas gracias y me dio muy buen feedback. Y ese fue mi primer pull request. No fue exitoso, pero igual fue un éxito para mí emocionalmente. Pero con toda honestidad no empecé a hacer muchas contribuciones de código, sino más que de otras cosas. Por ejemplo, como les conté, empecé a ir a conferencias y esa clase de cosas y encontré una cosa que se llama Rails Girls. No sé si lo ubican, no sé si existía mucho en Chile, pero aquí en Europa y en Estados Unidos eran una serie de workshops para poder empezar a ser programadora para la gente súper presentada. Y yo me sumaba a eso, hacía un poquito de coaching, hacía un poquito de contribuciones de escritura. Y de ahí como que me pasé a este proyecto que se llamaba Rails Girls Summer of Code, que es donde la gente podía contribuir fondos para que la gente les pudieran pagar un par de meses al año para poder contribuir a proyectos de software. Y empecé como contribuidor, empecé a ayudar como coach, como mentor. Y de ahí me empecé a ser uno de los líderes de coorganización del Rails Girls Summer of Code. Lamento que ya no existe el Rails Girls Summer of Code y me da muchísima pena. Pero de ahí me empecé a sumar más en cosas organizatorias. En el año 2018 hicimos la EURUCO o UberV and Ruby Conference en Viena. Y yo fui uno de los principiantes organizadores. De ahí, cuando llegó la pandemia, llegó la hora de aprender online. Me sumé a ayudar muchísimo con Free Code Camp. Empecé a hacer contribuciones de documentación, de lecciones y a enseñar online. Estábamos hablando antes de una de las maneras de poder aprender. Yo creo que enseñar es una de mis favoritas maneras de aprender. Y de ahí, con mi amiga Jessica, creamos el Bad Website Club. Y ahora hacemos todo esto. Incluso acabamos de empezar, todavía se pueden sumar si quieres, completamente gratis, un Bootcamp de JavaScript online, completamente gratis. Claro que está en inglés, pero igual, pueden sumarse si quieren. Es súper entretenido. Y lo estamos haciendo en colaboración con Free Code Camp. Y más allá del código, también estoy contribuyendo a Open Source, a esta organización que se llama Distributed, para poder ayudar con recursos humanitarios. Entonces, para mí, estas son varias maneras que yo contribuyo a Open Source. Y les voy a ser honesto, mucho de lo que yo hago aquí no es código. Y a qué nos referimos cuando hablamos de la contribución de código, de Open Source, digo. Y obviamente estábamos hablando de código. Los cuadritos verdes de GitHub, los commits. No tengo ni la más menor idea de lo que estaba haciendo aquí. Algo de React. ¿Hace cuánto fue? Por lo menos dos años. Bueno, no importa. Pero aquí también quiero hablar de los non-code contributions. Estos son, esencialmente son aportes que no llevan código. Y es una de mis maneras favoritas de contribuir a Open Source. Y la encuentro una de las maneras más importantes de contribuir a Open Source. Y seguro que se estarán preguntando, bueno, pero si yo ya sé programar, ¿para qué voy a querer hacer contribuciones que aportan sin código? Y ahora voy a hacer esa cosita donde traigo de vuelta el nombre de la película o el nombre de la charla. Porque el Open Source va más allá del código. Y esa es la parte importante. Este aspecto de que sea más allá del código. Pero bueno, no les contesté la pregunta. ¿Por qué? Y hay un buen par de razones. Y Flor mencionó un par de ellas también en la charla anterior que está excelente. Y es esa, como dijo ella, es importante poder establecer tu visibilidad. Empujar tus límites. Lo crean o no, yo soy una persona extremadamente tímida. Pero hacer el Open Source me ayuda un poquito con sacarme un poquito más adelante. Y poder hablar de una manera menos tímida, un poquito menos, no sé. Un poquito menos con miedo. Y me ha ayudado mucho. También estos aspectos ayudan a aportar al éxito de un proyecto. Normalmente los mantenedores solo tienen tiempo para hacer el código, lo hacen en su tiempo libre, no tienen los recursos para hacer todas las varias cosas que se requieren para poder hacer, tener un proyecto exitoso. Y aquí nos ayuda esto. Cuando construimos a un proyecto Open Source, también encontramos maneras, conocemos esa curva de aprendizaje, esos choques que hacemos y los podemos reducir con documentación, con apoyo hacia la gente que quiere contribuir. Y esto es sumamente importante. Y más o menos similar a esto de ser tímido, también nos ayuda a conocer a gente. Y si uno quiere conocer a sus héroes en el Open Source, esta es una excelente manera de hacerlo. Te ayuda a ir a eventos, te ayuda a urbanizarlos y te ayuda a aportar. Así que en esta pequeña charla quiero contarles un par de formas que yo he encontrado que son buenas para aportar a un proyecto sin tener que programar. Y lo voy a dividir en dos partes. El primero es crear contenido. Y seguro que podemos pensar de varias maneras de crear contenido y voy a resumir un par aquí. Seguro que hay más y quiero que me cuenten en el chat, por favor. Existe la documentación. Todo lo que es trabajar en un Readme, por ejemplo aquí lo hacemos con Distribute, todo lo que es trabajar en un Readme, guías para poder echar a andar un proyecto, para poder saber cómo contribuir. Saber cómo contribuir. ¿Saben qué? FreeCodeCamp tiene una guía de contribuciones que es extremadamente buena. Y ese fue mi primer pull request a FreeCodeCamp. Yo estaba haciendo live streaming y como que lo estaba leyendo porque me daba miedo, no sé, ser fome. Y de repente como que me tropecé en un typo y dije, pero esto está mal. Lo contribuí y le hicieron el merge. Pero claro, eso contribuye al repo de open source. ¿Pero qué tal la escritura de blogs? ¿Eso es contribuir a open source? Es que sí, de todos modos. Porque a pesar de que, por ejemplo, no sé, aquí yo estoy escribiendo un blog sobre Vue.js. A pesar de que esto no dé un cuadrito en el proyecto de Vue.js. Sin embargo, estoy contribuyendo al medio ambiente de Vue.js. Estoy contribuyendo conocimiento. Estoy ayudando a gente que, por ejemplo, en este caso quieren sincronizar datos a través de varias ventanas. Estoy ayudándolas con esa visibilidad de ver cómo lo hice yo y cómo lo pueden hacer ellos. El contestar preguntas es una excelente manera de contribuir al open source. Puede ser hasta en Stack Overflow. Por ejemplo, aquí yo estoy atajado con algo con Docker y alguien me contestó y me ayudó. Pero no solamente contestar las preguntas, también es súper importante hacer preguntas. A mí me pasa cada rato que a veces me pongo a pensar, ¿será que yo soy el único que no sabe hacer esto? Y de ahí hago la pregunta y de ahí recibo mensajes. Ah, qué bueno que hiciste la pregunta porque yo no tenía ni idea cómo hacerlo. Es súper importante hacer preguntas. Las traducciones también es extremadamente importante. Pasa mucho, no solamente en el mundo habla hispana, pero también a través de varios idiomas en el mundo. Nos pasa que estos recursos de desarrollo de software están solamente en inglés. Y no todos tenemos acceso a ese nivel de inglés. Por ejemplo, sitios como MDN, para los web docs, tienen la estructura para poder tener traducciones al español. Pero fíjense, tenemos un poquito en castellano utilizando container queries. Ah, no, pueden ver mi mouse. A mano izquierda pueden ver utilizando container queries, propiedades de respaldo para container queries. Pero de ahí el resto de, está como medio en inglés y medio en castellano. Por ejemplo, entonces como que, ah, bueno, esto está completamente en castellano. ¿Será que tomé el screenshot mal? Bueno, no importa. A lo que voy es que muchas veces faltan traducciones y también faltan ese nivel de calidad de traducción. Especialmente si se hacen con inteligencia artificial. Pero no solamente es escritura, ¿eh? También pueden ser materiales. Les voy a ser honesto. Yo no soy un buen artista. Pero, pero, cuando estaba ayudando a mi amiga Sara Viera a traer el evento Queer Jazz, que es como un mito para gente LGBT, traerlo a Viena, yo dije, ah, bueno, yo puedo hacer como, es la rueda gigante de Viena, que es muy famosa. Voy a hacer como un logo similar a esta, a la puerta de Brandenburg en Auche y lo voy a poner aquí. Entonces, por primera vez en mi vida, me puse a usar Figma. Y les voy a ser honesto. Yo no soy bueno para esto. Y me estaba, mira, me encanta verlo hecho y aprendí un montón. Pero de ahí, como le dije a mi amiga, le dije, oye, no sé cómo lo hiciste, Sara, porque esto está sumamente difícil. Me dice, Sara, tú sabes que yo usé una librería de íconos, ¿no? Entonces dije, mira, no fue un gasto de tiempo. Aprendí muchísimo y de ahí pude aportar un poco. Dar charlas en una excelente manera de contribuir al open source. Es una de mis maneras favoritas. Porque así se distribuye el conocimiento sobre un proyecto open source. Se prenden a discusiones sobre aspectos del open source, a proyectos específicos del open source. Y es una de mis maneras favoritas de hacerlo. Ahí pueden encontrar una lista de mis charlas y encuentro una manera excelente de hacerlo. Pero no solamente charlas, ¿ah? Con los videos también se pueden hacer nada más. Videos, como lo que estamos haciendo aquí, estar en vivo. Incluso lo que he hecho yo en el pasado, una de mis cosas favoritas que he hecho es que en mi empleo anterior, en CodeC, hicimos durante Hacktoberfest, no sé si lo ubican, este evento mundial para contribuir al open source. Yo dije, bueno, voy a hacer algo. Voy a invitar a mantenedores de open source que me traigan a un live stream y que me enseñen por primera vez a usar sus proyectos sin haber visto el código. Y eran lenguajes de programación que yo no había usado, como, no sé, Closure, por ejemplo. ¿Closure? I love heart of... Closure, sí, Closure. Y el show se llama Let's Onboard Ramón. Por eso ando con traje de marinero. Bueno, no importa. Otra manera de hacerlo, las redes sociales. Muchos proyectos requieren los anuncios, requieren a gente que tenga tiempo y que sepa conectar a gente con los updates de un proyecto de open source, con los eventos de un proyecto open source. Es extremadamente importante. Así que si pueden, no sé, aunque sea compartir desde tu cuenta o compartir oficialmente desde la cuenta del proyecto en sí, son maneras muy buenas de contribuir al open source. Mucha gente tiene sus newsletters, sus boletines, donde coleccionan proyectos, issues, eventos. Uno de mis favoritos se llama This Week in Rust. O sea, lo que ha pasado esta semana en el lenguaje Rust. Y lo que hacen es nada más mandar qué es lo que está pasando en el mundo de Rust. Y esto es extremadamente importante. Porque, claro, por ejemplo, al distribuir issues a los cuales puedes compartir, estás contribuyendo al open source. Pero ya, esos son contenidos. ¿Pero qué clase de otras maneras de contribuir tenemos? Yo creo que crear los medios ambientes de open source son también extremadamente importantes. Por ejemplo, lo importante que es experimentar. Probar las cosas y ver cómo se rompen. Yo me acuerdo que la primera vez que yo probé, que yo intenté echar a andar FreeCodeCamp, el código de FreeCodeCamp, lo traté de hacer en Windows con, no sé si se ubican Windows Subsystem for Linux, esa VM de Linux que anda en Windows. Y explotó. Era algo de Docker, les voy a ser honestos, yo no soy experto de Docker. Entonces, y fui y hablé con la gente y les dije, mira, esto es lo que pasó. Y eso fue una contribución, se convirtió en un tema de FAQ, de Frequently Asked Questions, cómo echar a andar el código en WSL. Lo crean o no, muchos mantenedores no tienen el tiempo de poder filtrar todos los issues que les entran. Eso nos pasa a nosotros con Distributed. Tenemos varios, tenemos varias gente que están reportando cosas y no tenemos el tiempo para poder filtrar y ver qué son issues que podemos tomar acción o cuáles son, cuáles son dobles. Entonces, lo que tenemos es una guía de cómo hacer issue triage, cómo filtrar los issues. Y esto es algo que nos inspiró Kubernetes, no sé si se ubica en Kubernetes este proyecto para poder hacer DevOps. Cómo deploy varios proyectos complicados de DevOps, algo así. Pero tienen una guía de issue triage para que la gente pueda ayudar a filtrar esos issues. Incluso existe una plataforma que se llama CodeTriage para poder ayudar a gente a encontrar proyectos a filtrar esos issues. Pero ya, existe el filtro. También existen los code reviews. Muchas veces, aunque uno no sea mantenedor del proyecto, ayuda muchísimo tomarse el tiempo de aportar un poco de feedback. Yo nunca me voy a olvidar, este es un pull request que yo hice, no quiero ver cuándo fue, el año 2018. Fue hace un rato. Donde hice un pull request y este chico Max me dejó feedback a pesar de no ser un mantenedor consistente. Y me ayudó muchísimo y aprendí mucho. Obviamente, esto tiene que ser dentro de las reglas del proyecto, pero muchos proyectos aportan eso y lo encuentro increíble. Participar en eventos que tengan que ver con un proyecto open source, lo crean o no, es una manera tremenda de contribuir a ese proyecto. Lo que estamos haciendo todos nosotros hoy, estamos contribuyendo al mundo de JavaScript. Yo me acuerdo, una de mis conferencias favoritas se llama Google.js, mi alemán todavía no es bueno, Google.js, que es en Alemania y es una conferencia de JavaScript. Y un día una amiga mía que es organizadora dijo, se me enfermó el MC, se nos enfermó el Master of Ceremonies, alguien quiere tomar parte. Y yo dije, bueno, yo lo puedo hacer. Y eso, yo no encuentro una manera extremadamente buena de haber hecho esa contribución de open source. En otras conferencias, por ejemplo, especialmente cuando empecé a hacer voluntariado, por ejemplo, en mi opinión, una de mis maneras favoritas de hacerlo es ser parte del, ¿cómo se llama? El Registration Desk, ¿sabes dónde sean los badges y todo eso? Y charlar con los otros voluntariados, lo encuentro increíble y es una manera de contribuir al open source. Incluso organizar toda clase de eventos, una manera de contribuir al open source. Por ejemplo, el primer meetup al que yo fui fue el VienaRB, el VienaRuby meetup. Y después de un buen rato, llegué a ser uno de los organizadores. Y eso, en mi opinión, es ser parte del proyecto de Ruby. Las hackatones también son increíbles para poder hacer eso. No solamente de parte de poder contribuir a open source de manera, en modo de un proyecto, pero facilitarlo para que la gente pueda hacer esas contribuciones de open source también es increíble. Eso es algo que hacemos mucho con Distribute. Ahí tenemos estas mini hackatones donde invitamos a gente a ayudar. También es importante ayudar con los skills, las habilidades que ya tenemos. Por ejemplo, la gestión de proyectos. En nuestro trabajo día a día tenemos todo eso, todo eso kanban, todo eso issue management. ¿Por qué no traer eso, ese aspecto más o menos formal a un proyecto open source? Porque un proyecto open source también tiene esos workflows que son importantes. Y también podemos aportar de ese modo. Y mucha de la gente que hace o que son los mantenedores principales, capaz que no tengan el tiempo de poder hacer esa gestión de proyectos. Pero no solamente del proyecto, también de la comunidad. El ser un moderador es una manera de aportar a un proyecto open source. Por ejemplo, Electron tiene su Discord, tiene sus moderators, y es una manera de poder apoyar el proyecto. La mentoría es una de mis maneras favoritas de contribuir al open source. El poder tomarse el tiempo y hablar con alguien y darles un par de consejos, oírles y decir, oye, ¿cómo puedo salir adelante en esto o lo otro? Es una manera muy buena de contribuir al open source. Porque estás dándole la habilidad y la fuerza para poder salir adelante y eventualmente ser parte de un proyecto open source. Mi amiga Jessica, recomiendo esto muchísimo. Tiene un recurso online de cómo hacer open advice one-on-one. O sea, estas pequeñas sesiones de mentoría que pasan una vez nomás, recomiendo mirarlas. Y es algo que también se hace aquí en JavaScript Chile. Ser mentor. A pesar de que uno no tenga mucha experiencia, el tener experiencia de novato también tiene un valor enorme. ¿Verdad? Y bueno, seguro que ya están mirando todo esto y pensando, ¿saben qué? Yo creo que contribuimos más al open source de lo que pensaba. Pero, ¿qué tal si ya soy mantenedor del proyecto open source? ¿Qué puedo hacer yo para poder facilitar estas contribuciones que van más allá del código? Creo que la parte, uh, disculpen. Creo que la parte, una de las partes más importantes es crear una comunidad segura, inclusiva e eficaz. Uno a veces piensa, bueno, tengo un código de conducta, chau pescado. No. Porque un código de conducta es solamente un texto. El poder enforzar ese código de conducta es mucho más importante. Y demostrar de manera consistente que la gente puede contribuir a tu proyecto sin tener temor. Taguear tus issues, ponerle good first issue, ponerle design, ponerle help needed, ponerle design needed, ponerle video needed. Estas son varias maneras que uno como mantenedor puede hacerlo. Y lo más importante es defender los intereses de la comunidad. A uno se le olvida que los, que, y estoy hablando de todo, ¿ah? Estoy hablando para toda la gente que son parte de esa comunidad, incluyendo los mantenedores. A veces no nos damos cuenta que los mantenedores también son seres humanos que tienen su día y tienen sus problemas y hay que tenerles paciencia. Yo me acuerdo una vez que alguien me escribió un día sábado, furioso, diciéndome, oye, yo puse un pull request anoche y nadie me contestó. Y dije, oiga, estamos adiazados, yo estoy en cama. Un gran problema con esto es que, obviamente, cuando hacemos contribuciones más allá del open source, es muchas veces que no tenemos esos cuadritos verdes. Les quiero recomendar una manera de poder dar ese reconocimiento. Por ejemplo, en Serviday lo que hacemos es que tenemos un archivo que se llama contributors.md, donde le recomendamos a la gente poner su nombre para que puedan ser parte y tener ese reconocimiento como contribuidor. También hay herramientas de GitHub que hacen esto automáticamente. Creo que se llama all contributors, algo así. Bueno, ya he estado hablando mucho y se nos va acabando el tiempo. Quiero darles una tarea. Y esa tarea es identificar los problemas, diseñar soluciones, hacer propuestas, no tener miedo de hacer una propuesta. El hacer una propuesta no duele nada. El ser consistente con esas contribuciones. Participar de una manera ética y respetuosa en los proyectos open source. Hay un documento de MDN que se llama open source etiquette. Creo que les tengo el link aquí. Realmente recomiendo ver. Disculpen que bloqueé. Hice el copy paste medio rapidito. Y lo más importante es ser intencional y tener esa estrategia en mente. Ya, chiquis, ya llegamos al final. Me queda muy poco tiempo. Discúlpenme. Quería dejarles estos recursos. Si se van a ramonh.dev, OSS, más allá, jschile.pdf, ahí encontrarán los slides. Igual los pondré en las redes sociales. Y, por último, recomiendo un excelente libro, Working in Public, the Making and Maintenance of Open Source Software, de Nadia Eqbal. Buenísimo. Una última cosa. Estamos haciendo nuestro primer cohort de Open Source Explorers, que es un proyecto de DistributeAid, para poder ayudar a la gente a comenzar a contribuir. A Open Source. Ya. Se acabó. Muchas gracias.